Amigos de la Sultana del Norte, Monterrey Nuevo León, te saluda tu amigo Ángel Jiménez y el Grupo Enamorado, y José David Lacherna, el de la Jaula de Plata, y los invitamos este sábado a 15 para ir a festejar el Día del Amor y la Pistad, en el lugar de los grandes eventos, Salón Ferrocarrilero, este 15 de febrero, tu amigo Ángel Jiménez y el Grupo Enamorado, y José David Lacherna, el de la Jaula de Plata, ¡No faltes! ¡Allá nos vemos en Monterrey Nuevo León!